Trigo Verde Trigo Verde, sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Sin comprender que de mí te dejarías Que tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizás por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Algún día volverá Trigo Verde, Trigo Verde La planta en la que yo amaba Trigo Verde, Trigo Verde Sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde Trigo Verde, sabe bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Una tarde que veía otro trigo madurar Fatidiado de esperar Fatidiado de esperarla Y cansado de soñar La de encerrar Y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado Y ahora nunca más partirá Y la besé No sabiendo lo que había Más odiar de qué servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba